¡Vamos, Anthony! ¡Vamos, Anthony! ¡No, pero no! ¡Ah, ya viene Luis! Silvana, ¿no? Silvana y Rebeca. O Luis, ¿no? No, no, Simena, sí, Simena. Rebeca, perdón. Son dos equipos, nada más. ¡Vamos, Barranco! ¡Vamos, Luis! ¡Vamos, Silvana! ¡Vamos, Rebeca! ¡Vamos, Luis! ¡Vamos, Rebeca! los pies de Luis son plasquitos este es charcollon, tu no te has visto diga que son cúmeros míos la mata de mi ruedilla esa mochila se perdió y le trajo un vigilante ay, ay, ay vamos Anthony vamos Cama vamos Cama se echó todo el agua encima, al revés de qué, de qué? que se echó todo el agua encima, mira, ahí está vamos Anthony vamos Cama oye, tú sabes que Anthony se toma su tiempo vamos Silvana se quedó un poquito, ay, 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 ay vamos Silvana mire, aquella se está corriendo por el 2 creo que no sabe que puede correr por su 1 no, no, sí, ya corre muy bien mira, mira la distancia, ya está buena vamos Luis vamos Luis con todo llega Silvana, llega no, Luis, imagínate para que lo alcance, tiene que darle duro no, el sí no va a creer, no va a creer no, el sí no va a creer, no va a creer de chapa vamos Rebeca, vamos Rebeca vamos Rebeca vamos Rebeca mira, casi 100 metros mira, para que la alcance y cuando Rebeca llegue, ya podrán eso no, ni eso sí, cuando Rebeca llegue listo, listo, listo ¡bravo! ¿Bien Rebeca? ¡bravo Rocco! ¡Arriba Barranco! ¡Gracias! ¡Bravo, arranca, bravo! ¡Gracias!